¡Suscríbete! Sí, pues luego te pido uno, ¿vale? ¿A 60 euros? Sí, por eso. ¡A la mano! ¡Hola a 70 euros! ¡Suscríbete! ¿Cómo te decías el cuerpo? ¿Cómo te decías el cuerpo? ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Qué mal! ¡Muy bueno! ¡Increíble! ¡Enhorabuena campeón! ¡Joder! ¿Te ha gustado? ¡Enhorabuena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!